El alcalde Emanuel Ceciliano atendió a TV Sur Pérez Celedón horas después de los dos allanamientos y la detención de dos funcionarios municipales como sospechosos de un delito de peculado. El jerarca respondió sobre el caso de un supuesto uso de maquinaria un domingo en una propiedad privada a finales de marzo de este año. Efectivamente el día de hoy se apersonaron funcionarios del Poder Judicial y vinieron y realizaron un allanamiento de uno de los departamentos de esta municipalidad. Ellos vinieron y solicitaron una serie de documentos, se les brindó todos los documentos en aras de la transparencia. Es una investigación que están realizando como fiscalía y es parte de los trabajos que ellos realizan. En el caso de nosotros como municipalidad, pues nosotros actuamos de acuerdo a derecho y estamos trabajando de esa manera. Habría que ver ahora cuál es el procedimiento o qué es lo que ellos van a realizar en su momento para ver el objetivo de la investigación que están realizando. Don Emanuel, según lo que dice OIJ, se habla de la utilización de maquinaria y en un camino privado. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, te puedo decir que nosotros como municipalidad trabajamos con programaciones debidamente establecidas mismas que se van de la mano de las asociaciones de desarrollo, los grupos organizados, los consejos de distrito. Esa es la línea sobre la cual se trabaja. Se trabaja sobre caminos públicos, públicos con código municipal, que también eso es un detalle muy importante de tenerlo presente. Entonces, pues hay que ver qué es lo que va a decir esa investigación que se está realizando. Como te digo, yo te puedo dar fe de que lo que nosotros trabajamos acá es sobre caminos públicos debidamente declarados ante la municipalidad de Pérez Celedón, que existen los diferentes mecanismos también para poder hacer estas intervenciones y pues que todo vaya siempre en aras de la transparencia y de los intereses públicos. Yo desconozco esta información, igual como parte de lo mismo, hoy se realiza esta investigación acá. Desconozco cualquier otra información que corresponda y pues más bien estaría yo esperando los diferentes resultados, pero sí te puedo decir eso. Tenemos los caminos debidamente establecidos, los más de 2.000 kilómetros de caminos que tenemos nosotros en el Cantón de Pérez Celedón, que todos han llevado un procedimiento sobre esta línea de la declaración de los caminos y sobre eso es que se van programando los mismos y a su vez se va haciendo la intervención ante las programaciones establecidas y las necesidades que vayan presentando estos grupos organizados. En el informe preliminar habla de marzo, eso era domingo y era Semana Santa. ¿La maquinaria trabaja domingo, Emmanuel? Bueno, la maquinaria no está trabajando domingos y también estos son temas que están debidamente establecidos a nivel de Ministerio de Trabajo y demás. Esa fecha no la tengo identificada, 31 de marzo, entonces pues más bien estaríamos esperando a ver qué corresponde o cuál es la situación que se está dando en ese sentido. ¿Todo está totalmente registrado? ¿La maquinaria cuando sale se registra? ¿Tiene hora de llegada, hora de salida, hora de ubicación? Sí, en el plantel municipal tenemos oficiales de seguridad, los mismos cada vez que sale una máquina hacen la anotación, lo mismo a la hora del ingreso y pues como te digo se va trabajando sobre esta línea de programaciones debidamente establecidas, entonces tampoco es que todos los días se le dice a los jefes de maquinaria, o sea ya ellos tienen programaciones y ellos van actuando sobre la ejecución de los mismos, sí. Bueno, Manuel, ¿qué sensación le deja dos personas detenidas por este caso? Bueno, es una situación bastante interesante, como te digo nosotros a nivel de municipalidad trabajamos sobre los intereses de todos, sobre los intereses, sobre hacer las cosas de la manera correcta como corresponde y en este caso pues de lo mejor es ver cuáles van a ser esos resultados de la investigación. ¿Ustedes habían tenido algún tipo de denuncia previa de alguna situación? Porque estamos hablando del Rosario de Pacuara, si no me equivoco. ¿Habían tenido algún tipo de denuncia sobre esa zona del uso de maquinaria fuera de una fecha? No, 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 la verdad no, acá constantemente pues llegan solicitudes de información, donde se están realizando los diferentes trabajos y así sucesivamente, vecinos vienen y ponen alguna denuncia, que las aguas están metiéndose en su propiedad o que el camino no quedó bien, que se le echó material y que el material no cumple con las condiciones adecuadas, pero eso es como parte del acontecer cotidiano que se realiza acá, entonces en cuanto a este tema y a lo que he ido conociendo a lo largo de la mañana no había ninguna denuncia. Don Emanuel, sobre la persona denunciante, ¿ustedes saben algo? ¿Quién era? Mira, sinceramente no, no conozco la persona, el tema de la denuncia pues lo conocí hasta el día de hoy con la investigación que se está realizando, entonces pues insisto, en este caso pues nosotros colaboramos con toda la información que nos solicitaron, siempre en busca de tener la claridad de las cosas y pues ver los resultados finales. Una última, ¿lo interno o se abre alguna investigación sobre este caso? Bueno, es que la misma situación, la situación es conocida al día de hoy, nosotros siempre trabajamos haciendo las cosas como corresponden, de la mejor manera, entonces más bien en este caso pues será la fiscalía quienes toman los resultados correspondientes y de acuerdo a eso pues ya uno verá cuáles son los procederes, sin embargo, repito, nosotros tenemos los debidos procedimientos ya establecidos, entonces pues vamos trabajando sobre esa línea y pues yo esperaría que sea una situación que no tenga que ver según esas cosas que se están mencionando. Este caso continúa bajo investigación.